Para todo el mundo, él es el Papa Francisco, pero para ellos es simplemente Jorge o el viejo. Esta relación ya se remonta a más de 20 años. Para mí es el padre Jorge, yo le digo el viejo, pero yo le digo padre, hola padre, ¿cómo le va? Como siempre, realmente no hubo cambio ninguno. La última vez que lo vi fue ahora en noviembre. Hablamos como hablan los amigos, hablamos de fútbol, hablamos de literatura, a veces de política, a veces de situación internacional, a veces de cosas que tienen que ver con la misión que nosotros tenemos de lucha contra la trata, que primero fue como organización de la sociedad civil. Ellos son dos de los amigos que el sumo pontífice tenía en Argentina, donde era el padre Jorge Bergoglio, y llegó a ser el cardenal del país. Con Gustavo Vera, se conocieron a raíz del trabajo que ambos realizaban en la lucha contra la trata de personas. Nosotros le debemos la vida a él, porque si él no nos hubiera protegido en esos años traumáticos, que no había ley y que de alguna manera pocos se interesaban por el tema de la trata, la cosa se estaba poniendo densa. A Pajarolz lo conoció cuando trabajaba en el taller familiar de orfebrería. La relación se fortaleció cuando decidió comenzar a trabajar por su cuenta. Quédate tranquilo, dice, que no te va a faltar nada, dice, y sobre todo, dice, contá conmigo, dice. Llámame cuando quieras, venime a ver cuando quieras, y yo voy a tratar de seguirte un poquito los pasos. Así que, tranquilo, dice. Jesús es bueno, dice. Él te va a cuidar, y yo también. Y yo me quedé como, bueno, ok, buenísimo. Muy feliz. Y desde ese día hasta el día de hoy se me pegó como una estampilla, de hecho yo me he sentido muchas veces, y me siento, tratado como un hijo, donde no solo él participó de bendecir este taller, de venirse una vez cada 15 días, cada 20, una vez por mes, cuando celebraba misa acá a la vuelta en el Santísimo Sacramento. Después, por supuesto, llamarme y decir, Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Tenés trabajo? Esta relación tan cercana de Francisco con sus amigos se mantuvo a través del tiempo, a pesar de las distancias. Él la bautiza a mi primera hija, que es Francesca, acá en la Catedral Metropolitana. Pero a Mateo lo bautiza en Roma, como papa, y le da la comunión a Francesca ya con nueve años, creo. Como amigo es extraordinario, o sea, es una persona que no te falla nunca. Yo ahora tuve un problema con mi mamá y él estuvo muy presente esta semana, me mandó tres cartas por el tema de mi madre. Mi madre tiene la misma edad que él, del 36, se conocieron, la llamaba él para los cumpleaños. Nada, es una persona que está muy cercana. Actualmente, tratan de mantener una relación cotidiana, aunque a veces es difícil tomar dimensión de la importancia que hoy tiene su amigo. Muchas veces me sucede de que no atiendo el teléfono y levanto el mensaje de vos. Hola Adrián, soy el padre Jorge, ¿estás por ahí? ¿Tendrás un minuto para hablar? Entonces queda el mensaje, y por supuesto después los que puedo los rescato y los guardo. Y un día charlando con un amigo me dice, ¿cómo? Dice, pero vos sos un animal, no atendiste el teléfono. Me dice, ¿vos te das idea de lo que haces? O sea, él me hizo de alguna manera darme cuenta, porque uno por ahí en función del vínculo, del afecto y de la cercanía, uno no es que se acostumbra, pero deja de ponerlo en esos términos y para mí es un afecto. Está siempre de buen humor, eso es algo que siempre tiene, siempre te... Cuando vos lo ves personalmente, todo el tiempo te va mechando en la conversación, chistes alusivos a lo que te está contando. Todas las veces que yo lo he visto en Roma, que ya ni me acuerdo cuántas veces han sido, gracias a Dios, siempre que nos sentamos a charlar y que él me recibe, porque además me recibe en su casa, en lo que sería su ámbito natural, cuando él está fuera de todo tipo de gestión, charlábamos y... La charla siempre termina a modo de confesión, ¿no? Y mientras vamos hablando y yo le voy contando cosas, y este y el otro, y este y el otro, y él siempre agarra el freno y me dice, bueno, muy bien todo lo que me contás, que este y el otro, vamos a trabajar un poco, contame un pecado en serio, contame alguna mancana que te hayas mandado, y si quiero mandarte a casa, quiero mandarte limpito, me dice. Ellos revelaron el costado más humano de Francisco, el que muchos conocieron aquí, en la capital argentina. Iván Pérez Armenti, CNN, Buenos Aires.